Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver qué es un portafolio de inversiones. No sé si ustedes hayan escuchado que un portafolio de inversiones no es nada más ni nada menos que opciones que tenemos o diferentes opciones en las cuales podemos generar diversas fuentes de ingreso. No sé si también hayan escuchado que las personas más adineradas en este mundo, quizás el 1% de las personas, tienen diferentes fuentes de ingreso, mínimo 7 fuentes de ingreso. Para eso tenemos que empezar a trabajar, ya sea que tengamos 1 o 2 ingresos en este momento, para que esos nos puedan multiplicar y tener diferentes fuentes de ingreso y crear varios activos financieros. Vamos a ver entonces en este video, en esta explicación, algunos diferentes fuentes de ingreso que podemos crear con nuestro portafolio. ¿Qué es un portafolio? Vamos a verlo entonces de la siguiente manera. Un portafolio de inversiones es, por decirlo de otra manera, una cartera que nosotros podemos tener en la cual tenemos diferentes activos, instrumentos financieros o diferentes fuentes de ingreso a las que normalmente o habitualmente conocemos. Las personas por lo general tienen un solo ingreso y en estos tiempos no basta con tener tú solamente un ingreso para solventar tus gastos o quizás hacer otras inversiones que puedas tener u otros proyectos que hayas tenido pensado. Pero, con el dinero que estás generando actualmente, ¿cuál es la idea? Que puedas empezar a crear tu portafolio de inversiones. Es un portafolio personalizado que vas a crear con diferentes fuentes y diferentes alternativas que te presenta todos los mercados financieros y las diferentes fuentes de inversiones que nosotros podemos crear. Vamos entonces a ver 5 formas en las cuales nosotros podemos crear un portafolio de inversiones. La primera es a través del mercado Forex, la segunda a través del mercado de acciones, el mercado accionario, tercera mercado de criptomonedas, cuarta el mercado de bonos o de deuda pública y la quinta a través del bien raíz. Todas estas son opciones que de pronto ustedes hayan escuchado muy someramente, muy por encima, que de pronto estén trabajando alguna que otra un poco más enfocada, más a fondo y las otras solamente hayan tocado el tema o las hayan visto por ahí o las hayan escuchado. Pero es importante quizás adentrarse un poco más en cada uno de estos tipos de mercados en particular y saber que tenemos diferentes opciones para invertir, opciones de corto plazo, opciones de mediano plazo, de más largo plazo. Si estamos hablando por ejemplo del mercado Forex sabemos que puede ser una fuente de ingresos más a corto plazo o corto y mediano plazo como lo quieran ver. Mercado accionario, mercado de criptomonedas, mercado de bonos y mercado de bien raíz son opciones de más mediano a largo plazo, sobre todo lo que es bien raíz y mercado accionario como tal. Las criptomonedas ya sabemos que tenemos una volatilidad bastante importante, se dan volatilidades muy fuertes intradía, tenemos movimientos que suben y bajan entre los 10% o 15% Entonces es bastante fuerte digamos un pequeño cambio que puede haber en el precio de alguna criptomoneda como tal pues puede significar un gran impacto en la misma y en la capitalización de mercado que esta criptomoneda pueda tener. Sin embargo podemos aprovechar estos movimientos ya sea que seamos inversionistas de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. ¿Cuál es la idea entonces? De pronto hayan escuchado ustedes que su ingreso que tienen actualmente o de la mayor fuente de ingreso que tengan en este momento o la principal fuente de ingreso destinen solamente un 10% a invertir. Pues esto obviamente aplica si tu principal ingreso es lo suficientemente grande e importante con el cual ese 10% puede ser también una base bastante importante. Pero si tu ingreso no es lo suficientemente grande entonces quiere decir que debes aumentar este porcentaje al cual vas a destinar a la inversión. En el caso de manera personal yo creería que este porcentaje debería ser entre un 30% a un 40%. Es decir que de tu principal fuente de ingresos destines entre un 30% a un 40% de ese ingreso a invertir. Y no solamente invertir sino a crear un portafolio de inversiones, a diversificar tus inversiones. Puedes invertir si quieres de ese 30% o 40% lo divides también en partes iguales o como te quede más sencillo o de acuerdo al conocimiento que tengas de la industria en particular. En el caso de nosotros que nos especializamos en el mercado Forex y ustedes que nos están escuchando de ese 30% o 40% pueden destinar por ejemplo un 40% a Forex y el resto de porcentaje, el 60% restante lo pueden dividir en los otros diferentes tipos de mercados. Y con eso están creando ustedes una diversificación, están creando un portafolio de inversiones y no están dependiendo únicamente y exclusivamente de una sola fuente de ingresos sino que en ese caso en particular ya tendrían no solo 5 sino 6 diferentes tipos de ingresos con su ingreso más grande y con su ingreso principal también que podríamos contar. Entonces esa es la idea, no solamente se queden con un ingreso, no solamente se queden de pronto con otra opción sino que miren y amplíen un poco el abanico de opciones, no solamente hay estas opciones, tampoco hay muchísimas más en el mercado para que las investiguen y este ha sido entonces nuestro video educativo de la semana, espero les haya gustado y les sirva como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading, chao chao.